¡Hey tú! ¡Para, para, para! ¡Un momento! ¿Quieres saber por qué no te está funcionando el minoxidil? ¿Llevas meses utilizándolo y no ves resultados? En este video te hablaré todo acerca del minoxidil. Vamos a responder las 10 preguntas más buscadas en Google según ChatGPT. Así que ¡vamos a darle! La pregunta más buscada en todo Google acerca del minoxidil es ¿Cómo utilizar el minoxidil correctamente? Y esta pregunta la vamos a dividir en minoxidil tópico y minoxidil oral. El minoxidil tópico, el minoxidil líquido, se debe aplicar una cantidad aproximadamente de 1 ml o 20 gotas sobre el cuero cabelludo. La piel del cuero cabelludo debe estar seca y limpia. Hacemos un pequeño masaje y dejamos que el líquido se absorba. Y por lo menos debe pasar en contacto con la piel del cuero cabelludo 4 horas. Y el minoxidil oral se debe tomar dosis de entre 1 mg a 5 mg dependiendo de lo que te recete tu médico. Segunda pregunta, ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el minoxidil? Es una pregunta bastante interesante porque en realidad según el prospecto del laboratorio que formula el minoxidil puede tardar entre 6 meses a 1 año en verse los efectos. Pero en la práctica esto es un poco diferente. Hay personas en las cuales se ven los efectos bastante rápidos aproximadamente en un mes, en dos meses. Y personas que se puede ver los efectos después de los 6 meses de uso continuo. Y esto es algo muy importante, si no lo usas frecuentemente, si no lo usas todos los días, no vas a ver resultados. Tercera pregunta, ¿El minoxidil tiene efectos secundarios? Pues como la mayoría de medicamentos tiene efectos secundarios. Y si leemos el prospecto del medicamento nos vamos a encontrar con una lista muy larga de efectos secundarios. Pero no te asustes, en realidad es muy raro que aparezcan efectos secundarios con el minoxidil tópico. Y entre los principales y que podrían aparecer más frecuentemente están la cefalea, la hipertricosis y un eczema. La cefalea puede ser un dolor de cabeza que aparece con el uso del minoxidil tópico. La hipertricosis es el crecimiento de vello corporal o de vello en otras zonas. Como por ejemplo la barba, en las pestañas, en las cejas, en los brazos, en la espalda. Y un eczema es una irritación o inflamación de la piel que está en contacto con el minoxidil. Así que no te preocupes porque en realidad es bastante seguro utilizar la formulación tópica. Y la formulación oral también, pero debe ser revisada por tu médico de cabecera. Cuarta pregunta, ¿Qué porcentaje de minoxidil debo utilizar? Esta pregunta es muy sencilla, en el caso de mujeres se puede utilizar el minoxidil hasta el 2% y en el caso de los hombres se puede utilizar el minoxidil del 5% en adelante. Quinta pregunta, ¿Funciona el minoxidil para la barba? Vaya pregunta polémica. Pero antes de responderte la pregunta más polémica de las 10 preguntas más buscadas en Google según ChatGPT, te voy a comentar algo muy importante. Para las personas que no me conocen, que son nuevas en el canal o que están viendo uno de mis videos por primera vez, tal vez no sepas quién soy y me presento. Mi nombre es Esteban Zambrano, soy médico, actualmente estoy haciendo mi posgrado en dermatología y al mismo tiempo estoy cursando un diplomado en tricología y microimplante capilar en la Universidad Tecnológica Tech. Y les cuento esto porque quiero comentarles mi experiencia haciendo el diplomado 100% online. En realidad los médicos estamos en formación continua y siempre necesitamos este tipo de diplomados o este tipo de maestrías, ya que siempre hay nuevos avances científicos cada año. Así que la Universidad Tech me ha invitado a hacer este diplomado en el área de dermatología. Pero además existe mucha oferta académica en cuestión de diplomados y maestrías en el área de la salud e inclusive en muchas otras áreas que podrían ser de su interés. Así que si ustedes por motivos de tiempo, por motivos de trabajo no pueden acceder o no pueden tomar clases presenciales, les recomiendo la Universidad Tecnológica Tech, ya que es la mejor universidad online según foros. Y mi experiencia ha sido bastante buena. Su plataforma es bastante interactiva, tiene clases dictadas por profesionales de alto nivel y me permite la flexibilidad de poder estudiar mi posgrado y al mismo tiempo hacer la diplomatura. Así que amigos, un aplauso para la Universidad Tech. Y si tú eres médico profesional de la salud o simplemente quieres aprender más sobre el mundo de la tricología y el microimplante capilar, les dejaré un código promocional con el cual van a tener un descuento en la diplomatura que yo estoy haciendo, de tricología y microimplante capilar. En la mejor universidad online, te he hecho. Seguimos respondiendo las preguntas sobre el minoxidil. Esta pregunta era la más polémica desde mi punto de vista porque es acerca de si el minoxidil funciona para la barba o no. Vamos a resumirlo. El minoxidil no tiene una indicación para la barba, es decir, no está indicado por el laboratorio que lo fabrica para que se use en la barba. Pero dentro de los defectos que produce está la hipertricosis, es decir, el crecimiento de vello, el crecimiento de pelo, en donde se aplique. Entonces, utilizándolo de esta forma, si lo aplicamos en la zona de la barba, puede estimular a los folículos a que crezcan y se conviertan en un folículo final, de mayor grosor. Y la respuesta resumida a esta pregunta sería sí. El minoxidil puede hacer que tu barba crezca, pero también esto depende mucho de tu genética, de tu herencia para tener barba y también de la cantidad de folículos que tengas en la cara. Sexta pregunta. ¿Cuánto cuesta el minoxidil? Factor dinero, algo que hay que tener muy en cuenta. Ya que por lo general podríamos necesitarlo de 6 meses a 1 año, es algo que hay que tomar en cuenta. El minoxidil, dependiendo del país, podría tener un costo general entre los 20 dólares a los 40 dólares. Refiriéndonos al minoxidil tópico y un costo similar con el minoxidil oral. Así que en promedio podría salir en 20 dólares mensuales. Pero como cada vez hay más competencia, hay nuevos laboratorios que están sacando minoxidil, cada vez el precio ha empezado a bajar. E inclusive se pueden encontrar presentaciones desde los 10 dólares. Séptima pregunta. ¿Dónde puedo comprar minoxidil? En realidad es un medicamento bajo prescripción médica, pero seamos realistas, estamos en Latinoamérica. Entonces va a haber muchas farmacias en las cuales lo puedes encontrar e inclusive como venta libre. Pequeño gran paréntesis. No se automediquen. Octava pregunta. ¿El minoxidil es seguro? Su perfil de seguridad es bastante bueno. Pero como siempre, puede haber personas que tengan reacciones alérgicas al minoxidil o a alguno de sus excipientes. ¿Cómo saber si podrías tener una reacción alérgica? Puedes colocar una o dos gotas en una zona de piel sana, por ejemplo en el antebrazo, y ver si después de unos minutos no se enrojece o tienes algún tipo de reacción sobre la piel. Novena pregunta. Y vamos terminando. ¿Cuántas veces al día puede utilizar el minoxidil? Mira, la indicación oficial es cada 12 horas, es decir, se utiliza dos veces al día. Pero en realidad la adherencia es un poco complicada ya que es un medicamento que puede dejar el cabello con una especie de oleosidad. Es decir, como que se vea el cabello graso. Y a muchas personas no les gusta este efecto. Así que en realidad, con que lo utilices una vez al día puede bastar. Y la última pregunta. ¿Se puede utilizar el minoxidil combinado con otros medicamentos para la pérdida del cabello? Y la respuesta aquí es un rotundo sí. El minoxidil, gracias a su accesibilidad, a su bajo costo y a su eficacia, se ha convertido en uno de los medicamentos más utilizados para la alopecia androgénica, tanto masculina como femenina. Y sí, se puede combinar con otros medicamentos para la alopecia como el finasteride, el dutasteride, sin tener interacción entre ellos o alguna reacción adversa. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda que estas son las 10 preguntas más googleadas según ChatGPT. Puedes buscarlo tú mismo a través de ChatGPT para que te des cuenta que son las mismas preguntas. Ha sido un gusto hacer este video con ustedes. Y recuerden que, ya sea un tratamiento para la caída de cabello, e inclusive un tratamiento para el crecimiento de la barba, debe ser supervisado por un médico. Y en este caso, un especialista en dermatología.